¡Suscríbete al canal! Y unas cervezas bien heladitas nos tomaremos con gran placer Yo no me acuerdo nada de anoche donde estuvimos ni sé con quién Solo recuerdo que la mancacha nos daba trago a más no poder Por una mujer me puse a beber Y ahora con este chaquillo no sé qué hacer Por una mujer me puse a beber Y ahora con este chaquillo no sé qué hacer Dicen que dije que la quería pero la ingrata me traicionó Y por su culpa con mis amigos hasta pelear me quería yo Y por su culpa con mis amigos hasta pelear me quería yo Beba conmigo que esté mi chaqui quiero curarlo de sopetón Y estar dispuesto para otros tragos y así olvidarme de aquel amor Para otros tragos y así olvidarme de aquel amor Por una mujer me puse a beber Y ahora con este chaquillo no sé qué hacer Por una mujer me puse a beber Y ahora con este chaquillo no sé qué hacer Se va la primerita La lechuga en el huerto llueve y se moja Viene el viento y la sacude Viene el viento y la sacude Hoja por hoja La lechuga en el huerto llueve y se moja Viene el viento y la sacude Viene el viento y la sacude Hoja por hoja Hoja por hoja y sí Vámonos donde Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Y el sol se esconde Van con la segunda y cumpa Adentro Cada vez que vengo a verte Te hallo dormida Eres la reina del sueño Cota bandida Eres la reina del sueño Cota bandida Cada vez que vengo a verte Te hallo dormida Eres la reina del sueño Cota bandida Cota bandida Cota bandida Cota bandida Cota bandida Y sí Vámonos donde Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Y el sol se esconde Donde la luna nace Y el sol se esconde Te traigo en estos mis versos Las melodías de mi canto Te traigo en estos mis versos Las melodías de mi canto Tu blanco cerro Tunari Tus valles y tus campiñas Tarata, punata y clisa Orgullo de nuestra tierra Tu blanco cerro Tunari Tus valles y tus campiñas Tarata, punata y clisa Orgullo de nuestra tierra Oh cochabamba Tierra querida A ti te canto Mis melodías Oh cochabamba Tierra querida Tierra querida A ti te canto Mis melodías Ni, mind, mind Que bailen esas cocha lindas Tu blanco cerro Tunari Tu blanco cerro Tunari y tus campiñas, Taratapuna, Taiclisa, orgullo de nuestra tierra. Blanco cerro Tunari, tus valles y tus campiñas, Taratapuna, Taiclisa, orgullo de nuestra tierra. O Cochabamba, tierra querida, a ti te canto mis melodías. O Cochabamba, tierra querida, a ti te canto mis melodías. ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! Bailaremos esta noche hasta no poder más. ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! Bailaremos esta noche hasta no poder más. Cada vez te quiero mucho más. Negrita linda, de mi amor no dudes más. Cada vez te quiero mucho más. Negrita linda, de mi amor no dudes más. No te ofrezco cosas de gran valor, solo si el cariño de mi amor. Este amor nació de mi corazón, por eso yo te canto esta canción. ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! Cada vez te quiero mucho más. Me grita linda, de mi amor no dudes más. No te ofrezco cosas de gran valor, solo si el cariño de mi amor. Este amor nació de mi corazón, por eso yo te canto esta canción. ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! ¡Qué bonita estás, chiquita, con ese tu disfraz! Cochabamba, tierno valle, tus chiquitas lindas son. Cuando lucen sus sombreros, como blanca, blanca flor. Cuando lucen sus sombreros, como blanca, blanca flor. Ay, chiquita cochabambina, en tus cielos se escucha un son. Y al revuelo de pañuelos, bailecito, bailo yo. Al revuelo de pañuelos, bailecito, bailo yo. La, 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 la. Al revuelo de pañuelos, bailecito, bailo yo. ¡Segundita, tocadita! ¡Adentro! ¡Abra! 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 La tercerita y se acaba! ¡Abra! ¡Abra! Adentro, cochabamba tierno valle, tus cholitas lindas son Cuando lucen sus sombreros como blanca, blanca flor Cuando lucen sus sombreros como blanca, blanca flor Ay cholita cochabambina, en tu cielo se escucha un son Y al revuelo de pañuelos bailecito bailo yo Y al revuelo de pañuelos bailecito bailo yo Al revuelo de pañuelos bailecito bailo yo He dado a mis rondadores las flores de mi balcón Para ti guardo la rosa que llevo en el corazón Para ti guardo la rosa que llevo en el corazón Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será Y si un día no estamos juntos yo sé que no manejo Ay mi cholita, cholita mía, ven a mis brazos que si no vienes yo siento frío Ay mi cholita, ven por favor Toma mi pañuelito como ofrenda de mi amor Toma mi pañuelito como ofrenda de mi amor Del sol español, ritmo boliviano Del sol español, ritmo boliviano Toma mi pañuelito como ofrenda de mi amor